Ese final está bien, porque si no hubiera hecho un final, se lo come en vivo. ¿Se va a seguir con ese cierre? Se lo come en vivo. Un cracacacatá, y entonces viene el final que le metió. No, no, que Juan Luis se sabe el otro. Si con para barabán, papá. Oye, oye, ¿en qué final? Porque lo correcto, o sea, lo tradicional, lo cómodo. Yo pensé que iba a terminar ahí. Todo el mundo, uno cree que va a terminar, pero canta, canta, canta. No, no, él le metió un tararirurirurir. Cerró arriba. Bueno, bueno, vamos. Vamos a terminar, vamos a terminar, vamos a terminar de nuevo. Lo mejor que me diga, Love you call. Me repita, Love you call. Love you call. ¡Gracias! Los ganadores de dos mil Pero oye bien Oye bien Voy con esta mirada miquilla Que a mí me gusta De los refranes cultos ¡Ay, sí! El refran es culto ¡Ay, sí! Me gusta esa mirada miquilla ¡Es buena! El refran es culto O sea, yo te digo el refrán En un lenguaje culto Y entonces tú lo llevas al lenguaje popular El lenguaje popular ¡Qué! Si usted no sabe De refrán no llame De refrán y no tiene riqueza Riqueza en su léxico Ni habilidad No, no, no Pero más que todo riqueza Si usted no tiene esa riqueza Mejor lo llame Para que no pase vergüenza, ¿verdad? Ok, me fui y me voy para la calle 809-540-165 Dios mío Estos refranes Refranes cultos Que se van para el lenguaje popular Vamos a ver ¡Aló, buenas! Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, locutores ¿Quién me habla? Carlos Perdón ¡Aló! Buenas Dios mío Hablé en claro ¡Buenas! Profesor, estamos aquí, estamos aquí Estamos aquí, profesor ¿Quién me habla? Alex Pérez Alex Pérez ¿De dónde me habla Alex? Estoy ahora mismo En un tapón sabroso En la República de Colombia Ok, Alex Pérez Entonces mi recomendación es Apárcate a la derecha Y yo me voy contigo ¿Se fue? Pérez Ok, concursito Musiquita de concursito Musiquita de concursita Vamos a ver cómo tú estás Alex Pérez ¡Alber Pérez! El refrán dice No hay adversidad Que... Espérate No... El error es mío Vuelve atrás Ok 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 Albert Pérez Me voy No hay adversidad Que por merced No se trueque No hay mal Que por bien no venga Correctamente A perturbación alconférica Rostro focundo A buen tipo de la cara Correcto Sí Derrátame con quién deambulas Y te manifestaré Tu idiosincrasia Dime con quién anda Si te diré El tipo está bien Ocúpate de la nutrición De aves córvidas Y te estirpirán la retina El iris El cristalino Y la esclerótica Espérate 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 ¿Cómo es? Ocúpate de la nutrición De aves córvidas Y te estirpirán Te estirpirán La retina El iris El cristalino Y la esclerótica También está bien Ese es Que te saque La vida De los ojos tuyos No Pero ¿Cómo te dice el refrán? Bien Tiene que ver con aves Esto tiene que ver Con las palas Sí Pero ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sácate la pala No No Apaga el orogeno No No O que me voy por el otro El rumiante Propende al accidente orográfico El rumiante Propende al accidente orográfico El burro El burro de Galilea No 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 Ya Tiene dos malas Tiene dos malas Uno más Uno más Vamos a darle dos mil Aves Sí Alex Tiene dos mil Dame dos más Dame dos más Aves Para que me dé tres mil No Ahí está Pero No 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 Eh Dinámico No 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 Que a Alex le gusta el corillo Voy Voy contigo Alex Alex Eh Espérate Dios mío El órgano principal De la circulación De la sangre Perteneciente Al tubérculo Espérate Dios mío Espérate Que yo veo más Tú mismo te crees Alex Oye bien Alex Un simple pronóstico Meteorológico Que anuncia Precipitaciones Pluviales Que anuncia De condiciones Para humadecer Nuestra Hidro Añoveno 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 El tiempo está Ale está bien Dile Ale Dile Añoveno Alex El altísimo Suele dotar Con abundante Bellosidad Aquellos mortales A los que no favorecieron Con suficiente volumen En el mentón Dios le da guarda El que nos viene Aquí ¡Bien! 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 ¡Bien conmigo! ¿Eh? ¡Bien! ¡Bien conmigo! ¡Bien! ¡Bien conmigo! La prole felina Usualmente hereda Las habilidades Hijo de gato No estaba entendiendo que era prole Ok Sigo con otro Dale, dale ¿Cuánto llevamos? No, está bien, ya Tú tienes cuatro mil Está bien ¿Para qué otro vale? Ok Profesor Óyeme Lléveme a esa cabina, profesor ¿Cómo es el problema? Mira, ok La última, Alex Dale, dale Las honoras súplicas del jumento Carecen de posibilidades Para llegar a su pretendida Ya, ya, ya El que no grita no mama No, no, espérate No, 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 no ¿Cómo es la pinta? Las honoras súplicas del jumento Carecen de posibilidades Para llegar a su pretensa Meta celeste Yo no estoy entendiendo Ahí se guayó el tipo, Alex Dice que el rebuzno de burro No llega al cielo Ay, Dios mío Ale, como quiera que sea El ganador, Ale Dame los cuatro últimos números De tu cédula, Alex Yo te hago esa entera Porque ya esa botella está enterita Ok, dale 001 001 1735 1735 087-6 087-6 Alex Tiene cuatro mil aquí, hermano mío Está bien, profesor Usted sabe que usted es mío, ¿verdad? Oh, pero yo soy tuyo también ¿Ven a buscar una arena? Está bien, está bien Adiós, mi hermano Dios mío Los refranes, los refranes Sí Tiempo está muy bien Inteligente Habilidoso Habilidoso